En un ejercicio cinematográfico musical, la Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará una banda sonora realizada con obras de silvestres revueltas para la cinta Que Viva México, de Sergey Eisenstein y Gregory Alexandrov. La propuesta realizada por la productora musical Annette Fradera será dirigida por Eduardo García Barrios el próximo sábado 26 de octubre en el Palacio de Bellas Artes. El propósito es presentar una simbiosis estética de dos idearios artísticos importantes para el arte nacional y la visión de lo mexicano. En un comunicado, la Secretaría de Cultura informó que se trata de una conjugación casi orgánica de la narrativa fílmica del cineasta que, sin duda, marcó una influencia en los realizadores de cine mexicano de finales de los años 30 con la música del compositor Silvestre Revueltas.